Esto pasó en Radio Noticias. ¿Claramente o no? Ganamos mercado, como decís, y si me permitís, marcar que en estos años, y como decís vos, hace 15 años, la Argentina ha ido trabajando en un país turístico, y esto, lo que vos decías es cierto, en el consciente colectivo de todos, frío es nieve, calor es mar o sierras, y bueno, en estos años se ha ido trabajando fuertemente desde la Nación, las provincias y los municipios, desde una visión compartida, y por supuesto con un contexto económico que lo permitió, el turismo va de la mano de la economía, eso no cabe ninguna duda, hubo un contexto que posibilitó que la Argentina se impulsara con una planificación estratégica, consensuada, entre todos los actores público-privado de los diferentes estamentos, y bueno, y decisiones como por ejemplo, el calendario de feriados largos y de fines de semana, Puente, posibilitó que los argentinos no solamente salieran durante el verano o vacaciones de invierno, sino que salieran durante todo el año, y eso hizo que se desarrollaran e impulsaran inversiones, y que existe una oferta de escapadas, próximas al destino donde vive cada uno de nuestros turistas, que bueno, hoy lo vemos, donde era impensado décadas pasadas ver una oferta de sol y playa, de un destino de sol y playa, que tenga oferta de invierno, o un destino de invierno, que por ejemplo, previo a una temporada de verano, estén promocionando el verano en San Martín de los Andes o en Bariloche, o en el norte argentino, o en Iguazú, o en Termas de Riondo, con el calor que hace, digo, ha habido una fuerte inversión del sector privado en un contexto político y de gobierno que permitió que se desarrollaran estas cuestiones. Y en el orden local, bajando a nuestro hogar, la verdad que, bueno, se han aprovechado todas las oportunidades y estos contextos o condiciones para que se generan, digamos, estas posibilidades de inversión público-privada que permiten hoy a quienes nos van a visitar o que ya nos están visitando, porque ya están ingresando algunos turistas. Siempre hacen falta nuevos desafíos, cumplir nuevos desafíos. ¿Pero por qué? Porque la actividad turística evoluciona permanentemente. ¿Y por qué evoluciona? Evoluciona porque hay cambios en las tendencias, en los gustos, en las necesidades, tendencias, digo, modas, ¿no? Lo cierto es que cuando uno mira hacia atrás y cuando uno mira a su alrededor, y lo digo con mucho orgullo hacia todo el trabajo que hemos hecho como comunidad, hay un camino muy importante, trazado y trabajado con objetivos concretos logrados. Desde el primer día de la gestión de gobierno se trabajó junto al sector privado en ver cómo generamos nueva oferta turística. Juan Pablo lo planteaba cuando asumió. Nuestro desafío es generar un turismo de todo el año. Están los spots de aquella época donde pensábamos a plantear también el mirarnos como un todo y marcar también esas submarcas que son nuestras localidades. Fíjense, el que hoy ya nadie discute si un turista se aloja en Santa Teresita o en Mar de Ajó, bienvenido sea. Antes se lo veía, querían que algunos vecinos tenían la idea de darle al turista lo que uno entendía que había que darle. Lo que uno entendía que había que darle. Y la verdad que de todo este trabajo y desarrollo y visión de planificación estratégica regional que hemos logrado en estos años lo venimos escuchando tanto en autoridades nacionales como provinciales. Destacan esto, qué bueno que se hayan podido unir pensando en un objetivo común. Digo, de toda esta planificación que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo y cómo hemos ido a mercados puntuales a instalar la marca de la costa y de la región, Mar de Plata, Tandil, La Plata, Capital Federal, los estudios de encuesta de mercadotecnia que hemos hecho en estos 5 años con la Universidad Atlántida Argentina marca que la región o la porción de mercado nacional que más ha crecido en estos años ha sido Buenos Aires Interior. Entonces sirve y es muy importante promocionar la oferta de invierno, la oferta de primavera, porque ese turista, si no viene en esta época del año, seguramente puede venir durante el verano. Tenemos actividades recreativas de inclusión juvenil, de cultura, por supuesto invitarlos a que ingresen a la página lacosta.gov.ar y van a tener toda la información, actividades recreativas, culturales, deportivas, preparándonos también para la fiesta del Alfajor Costero que va a ser aquí en esta localidad, en esta oportunidad, en San Bernardo, en el espacio multicultural del 20 al 22 de julio, el 28 vamos a tener la gala del ballet de la costa, martes y miércoles próximo en Mar de Ajó, en el playón de Mar de Ajó, vamos a tener una carpa de turismo de la provincia de Buenos Aires, con diferentes actividades recreativas y juegos, así que con profes, bueno, mucha actividad y por supuesto disfrutar de este programa de beneficios, que no solamente es para quienes vienen de afuera, sino también que hay beneficios exclusivos para quienes somos vecinos. y la posibilidad de que quienes tienen familia con hijos que puedan salir y disfrutar de conocer un poco el Partido de la Costa y quererlo un poquito más, es cuando vos lo conoces y lo recorres y lo disfrutás, de esto que se asombran los turistas cuando vienen. Somos Radio Noticias.